Música Hola que tal amigos, aquí es un video de Lastraar comentado nuevo Tenerles otro pequeño video Y pues bueno, este... Más que nada, este creo que juego Va a entrar en la categoría de minijuegos Una serie que pues por ahí inventé yo De la cual es pues obviamente ando jugando a minijuegos A comparación de otros grandes juegos que viene siendo Halo o Uso War Que tienen una campaña suplemente laboriosa Que lleva muchas horas pues en terminar A comparación de eso, pues este que voy a jugar Que se viene llamando Max The Curse of Brotherhawk O la Max, la maldición de la hermandad o del hermano Pues sencillamente es un juego sencillo Que no lleva mucho tiempo pues para acabar el modo historia Y pues bueno, muy sencillo como ya dije Y pues bueno amigos, vamos a comenzar con esto Quiero recalcar algo Este juego fue gratis para la Xbox One Lo estoy jugando ahí Como podrán ver ya lo he medio jugado A ver, vamos a ver Bueno, vamos a elegir el primer capítulo de nuevo Por lo visto, nomás estuve jugando estos dos Hace mucho tiempo Esto lo estoy volviendo pues a jugar Para que yo se lo comparta Aún no decido si este grabarlo Y compartirle el modo historia de esto Ampliamente, no sé si haga eso Si quieren o gustan ustedes que yo haga eso Me lo pueden dejar en los comentarios Y pues bueno amigos, yo lo estaré haciendo Y pues bueno, este Otra cosa, creo que estaré subiendo un gameplay De este juego De aproximadamente 15 minutos más o menos Pues para no aburrirles tampoco Y pues bueno, vamos a comenzar Prólogo Vamos a ver que tal Que sucede en este juego La verdad, este juego está muy bien hecho Tiene muy buena gráfica la verdad Este, muy interesante Vean las gráficas Hay como que tipo cinemática Interactiva Por ahí Y pues bueno Yo comento, hago silencio Un poquito Para que ustedes vean Bueno, este cree que viene siendo Nuestro Personaje principal What the fuck Creo que tiene un hermanito Creo que hizo Como un tipo con cura ¿No? What the fuck ¿Qué es eso? Bueno, se llevó O se está llevando al hermanito No mames Oh rayos Bueno, creo que Creo que de eso se va a tratar Pues este Este juego La maldición del hermano De la hermandad Más que nada Y pues bueno Vamos a Proseguir Obviamente A jugarlo Y pues bueno amigos No olviden dejar su Like Que la verdad Ayuda y apoya mucho al canal Y pues para que Nuevas personas Se pueden suscribir Obviamente Si gustan Obviamente Los invito A que se suscriban Pero bueno Aquí ya nos Mandó Como que un mundo ¿No? Un mundo What? ¿Montañas? Bueno Aquí estamos Otro peculiar Personaje Max Ok Según se lo metió A la mochila Pero yo no vi Esa acción Bueno vamos Oh What the fuck Allá van Allá van Bueno Con A Salto Si con A Salto A ver Vamos Por acá Sigo saltando Sigo saltando Y vean El monstruo Se lleva Un palo Pero vamos A proseguir Oh Si no salto Pues creo que Me mato Creo No me acuerdo Muy bien Que pasa Si Si no hago Las cosas bien Ok Vamos Vamos Y vale hermanito Ayúdame Max Ok Aquí me puedo Columpiar Tantito A ver A ver Ahí está Casi me caigo Pero no me caí Voy Salta A ver ¿Cómo me agacho? Ah bueno Se agacha solo Bueno 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 Ahí va el monstruo Feo peludo Ay Ok Vamos Y por milagro Quede en la En la ¿Cómo se llama? En la escalera La verdad es un juego Muy sencillo La verdad De controlar No tiene nada Del otro mundo No nos pide Una habilidad Así que digamos Con un Call of Duty O Battlefield Que nos piden Cierta habilidad Pues para jugarlo Bueno Bueno What the fuck ¿Qué es eso? Está feísimo La verdad No mames Se les tiró Una piedrita Jaja Jaja Oh diablo Mierda Jaja Creo que tengo que huir A ver si no me matan Por aquí Corre Corre Mierda Esto se puso intenso Está detrás de mí Corre 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 Max Ay A ver Cómo me agacho Se agacha solo Se me olvidó Corre Que ese cabrón Está súper Enojado Yish Uy Uy ¿Cómo le hago? Subo hasta arriba Ah What the fuck Oh mierda 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 Jaja Bueno Lo bueno Que me Salve Por el momento Supongo Bueno Vámonos Oh Me dio un logro No No Click Del juego grabado Bueno Bueno Vamos A subir A ver Que 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 Procede La verdad No sé Que pasa Creo que ese juego No trae cinemáticas Pero Lo Lo mínimo No es tanto Interesante Es que trae cinemáticas Oh mierda 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 Cómo le hago Ah No Jajaja Me Mate Debía haber caído En esa soga Pero no Salté De más Mierda Pinche No mames No mames Sube 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 Oh Shit Jajaja No le digo Que estaba divertido Un poquito Este juego Como Iba yo Diciendo al principio También Este juego Es uno de los juegos Que han salido gratis Para Para la Xbox One Creo Creo que Ahorita Cuesta Aproximadamente 200 pesos O menos No estoy Muy seguro No sé si Este para La PC Ignoro Si este para La PC Y si está Uy Mierda Mierda A ver Que sucede aquí El pequeño Max Oh What the fuck Un Oasis Bueno Vamos a Caminar para allá La verdad Se me hace interesante Este jueguito No sé si Suba la campaña Completa Estoy pensando Seriamente La verdad Como en el Anterior juego El guacamole También No sé Si subirlo Este A ver si me animo La verdad Porque igual Tengo otros juegos Por ahí Como el ¿Cuál es el juego Que tengo? Ya se me fue El nombre Ah El Watch Dogs Y el Assassin's Creed Black Flag Por ahí Lo tengo También tengo Considerado Pues subir la campaña O jugar un poquito Sobre eso Y pues bueno Amigos Igual He estado Un poquito Inactivo En el Tintafall La verdad Perdone Este Lo comencé Jugando Con muchas Ansias Pero preferí Obviamente Jugar más Al Battlefield Me llamó más Atención Al Battlefield 4 Oh mierda ¿Qué onda con esto? Es agua A ver ¡Ay! Bueno Esta cosa No está abriendo Camino solo ¡Ay! ¡Ay! Ya se me cayó Bueno En busca De mi hermanito ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ya se me fue el nombre Max Max soy yo Jimmy Pequeño Tim No me acuerdo Cómo Mai se llamaba ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo subo arriba? Ah ya Ahí vamos ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Qué divertido! A ver Seguimos Para arriba Esta cosa No está abriendo Camino Solito No sé ¿Qué pasa? Ni yo Ni yo Entiendo un poquito De este juego A ver Ahí está En la cinemática Yo pensé que no traía Cinemáticas Pero bueno ¿Qué pasa? Shhh ¿Qué pasa? Up you go Max I'll tell you How to save The brother Huh? Let me describe Hmm For centuries I have sheltered This world Against Lord Mustacho Lately Mustacho Has gained The upper hand I'm old But so is he To rule the world Once and for all He needs new energy A fresh spirit A new corpus Your brother Mustacho Keeps Felix there Succeed where I failed Go to the castle Stop Mustacho Before he absorbs Felix But beware Mustacho's eyes Now Max Hand me your weapon I will grant it my soul I don't have any weapons All I have is this Old magic marker Oh That will do Pleasantly Oh mierda No sé Qué rayos Acaba de pasar Bueno Es caso Que la viejita Nos Nos Aclaró Las Pues De cómo está el asunto Y pues bueno Creo que eso se va a tratar Esto de tratar Es de salvar A nuestro pequeño hermanito Vamos a ponerle Timmy Que la verdad Se me fue el nombre Cómo se llama Y pues bueno amigos Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar A ver A ver Que sucede Nada más De esta Sua weapon Contains My soul Only You Can wield It Max Go on Pick it Up Oh mierda Y pues bueno amigos Creo que hasta aquí vamos a concluir Este Pues interesante juego la verdad Y pues bueno como ya dije al principio Voy a entrar en la categoría de minijuegos Y pues traiéndoles un poquito de variedad Pues al canal espero que les haya gustado Este pequeño pues gameplay comentado Por mi y pues bueno Que estén a lo mejor aquí su amigo El astral se despide Oh puedo tirar poderes Oh what the fuck Y luego Como que me dio poderes La anciana A ver que hago No se como Ok Ah como que tipo lápiz Por lo visto Oh muy bien muy bien Muy interesante la verdad Bueno amigos Aquí su amigo el astral se despide Que estén lo mejor Este Bueno Chao Tu arma Se va a traer A los lugares más poderosos de la naturaleza Ahí Me ayudaré a ganar Que estén en strength ¡Suscríbete! ¡Gracias!